Música Señores muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo y a cualquier hora que nos estén viendo Bienvenidos al Periodista TV, yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista y hoy es viernes, viernes 31 de julio Hoy es mi cumpleaños señores, tengo que celebrarlo, hoy estamos de cumpleaños 31 de julio Que el señor nos bendiga mucho, salud y larga vida, que bueno, que bueno Hasta que me agarró de sorpresa cuando vi la fecha Hoy es 31 de julio, hoy estamos celebrando nuestro matalicio Contento de estos años que el señor nos ha regalado Feliz de lo que Dios nos ha dado también durante estos años Nuestros hijos, nuestra familia, que bueno Felicidades para mi, para Edwin de la Cruz, estamos de cumpleaños Bien señores, miren los estragos verdad, de la tormenta Isaías Que muchos estuvieron llamando Tormenta Isaac, no es Isaac, es Isaías Que según ha dicho el COE y meteorología, este viernes estaría convirtiéndose en ciclón Pero es importante destacar que la tormenta giró un poquito hacia el norte Por lo que los estragos en República Dominicana disminuyeron Disminuyeron, particularmente nosotros que vivimos en la marginal de las Américas En los frailes y esta zona cerquitita del Mar Caribe Nos pasamos el día entero esperando grandes lluvias Y en definitiva no llovió mucho por aquí Chubascos esporádicos, un poquito de brisa Durante la noche se sintió bastante brisa Yo pensaba que amanecer de miércoles para jueves Aquí iba a haber mucha lluvia, mucha lluvia Iba a pasar el día entero lloviendo, pero no es así Todo el día se lo pasó Con jarizna, llovizna Llovió un poquito intenso por momentito, pero no más de ahí No así en otros lugares que sí llovió bastante fuerte Especialmente en la costa este, nordeste del país Y el COE informa que Había informado que estaría lloviendo mucho durante la noche De jueves para viernes Y eso lo estamos viendo, señores Así que reiterarles que deben tomar Y aceptar todas las medidas precautorias y previsorias Que indiquen los organismos de socorro y de emergencia Como lo es el COE Cuidado, señores, con eso Hay que proteger la vida, sobre todo Aunque ahora se da un problema serio, señores Porque generalmente los damnificados Cuando los sacaban de áreas de peligro Los llevaban a un lugar Y ahí se aglomeraban muchísima gente Ahora con esto del COVID Yo no sé cómo se va a manejar este tema, señores Realmente no sé cómo se va a manejar este tema Porque Eso de damnificados Aglomerados En grupos En un mismo lugar Resultaría No sé Tan peligroso Uno como el otro Estar juntos Previniendo desastres naturales Y por otro lado Con la posibilidad de contagiarse Quién sabe Pero que Dios nos ayude Y podamos solucionar De la mejor manera posible ese tema Para que no tengamos Nada que lamentar Bien Miren, señores En programas anteriores Estuvimos hablando De la diferencia de precio Entre productos médicos Medicinas Como es el caso de la aspirina 81 miligramos Conocida como la aspirina del corazón Que los médicos recomiendan Tomar una diaria Todos los días Por diferentes causas Generalmente para prevenir Trombosis Derrabes cerebrales Problemas de coagulación Infartos Son muy útiles para esto Entonces yo les decía a ustedes Que aquí un potecito De 30 unidades Lo venden carísimo 300 y pico de peso En Estados Unidos Usted compra 500 pastillitas Por 11 dólares Y uno dice Pero por Dios Y este abuso tan grande Pues miren Han sido tantas Las llamadas Y comentarios Que nos han hecho A través del Whatsapp Y a través de Facebook Que nosotros Se lo agradecemos a todos Porque nos han apoyado Y incluso Algunos han dicho Por fin Alguien está hablando De esto Y ha mencionado El término de abusadores Que son los laboratorios Pues bien Uno de nuestros amigos Televidentes Nos envió La siguiente Los siguientes productos Porque él quería Que habláramos de esto También Miren Aquí yo tengo Dos productos médicos Esto se usa Para la presión ¿Eh? Este se llama Terial Terial 2.5 El componente químico Es Bisoprolol Fumarato 2.5 miligramos Este Esto es de La línea Cardio MET De laboratorio SWEET De aquí De República Dominicana Y aquí tenemos Este otro producto Miren Este es Bisoprolol Fumarato 2.5 De Etical De Etical Que también es una compañía Dominicana Pero miren que pasa Él me explica Este producto Y este son lo mismo La cajita 30 comprimidos 30 pastillas Que se deben tomar Una diaria Pero este cuesta 1.400 pesos Este que está aquí Este 1.400 pesos Y este cuesta Este señor Ese que está ahí A ver si se ve bien En el enfoque Ese cuesta 353 pesos Lo mismo Lo mismo Ahora Si yo estoy equivocado Si yo estoy diciendo Pendejadas Si yo estoy presentando Una cosa que no es lo mismo Que Que no es Bisoprolol Fumarato 2.5 miligramos Que alguien Que alguien me llame Y me saque De este arroz Ahora Es lo mismo Y tienen permiso Industrial Tienen registro sanitario Los dos De República Dominicana Sin embargo Este cuesta 1.400 y pico De peso Y este cuesta 353 pesos Haciendo lo mismo Entonces Señores Y que abuso Tan grande Es este Este no es un país Para estar comprando Medicamentos Tan caros Pero peor Son los médicos Los médicos Que sabiendo Que este es más barato Indican otro más caro Quizás Porque tendrán Algún tipo de compromiso Con los laboratorios Eso dicen Yo no lo afirmo Pero eso dicen Que cuando los médicos Hacen eso Por algún tipo de compromiso De beneficio Que está recibiendo Señores Es abusivo Que vaya un paciente Humilde Además Hasta un paciente Que tenga las posibilidades Que en vez de usted Darle este Que cuesta 350 pesos Le esté indicando Uno de 1.400 Y pico De peso Por Dios Miren Aquí hay que poner Un orden Aquí hay que poner Que ventaja Tienen yo Comprar este Que me digan Que ventaja Tiene este Que no la tenga este O que desventaja Tiene este Que no lo tenga Que este No lo tenga Lo mismo Componente Y por ejemplo Etica Es una marca Reconocida En este país Y suelta bien Pero porque Tienen dos productos Que los venten Tan caros Y con un precio Tan Diferentes Una y otra Estamos cansados Señores El pueblo Está cansado Miren Este pueblo De República Dominicana Políticamente hablando Decidió por un cambio Es la expresión Es la expresión del pueblo Yo no quiero más Este gobierno No quiero más Esta gente Quiero esto nuevo Pero también el pueblo Se está cansando Señores De que estén abusando Constantemente Abusan las farmacéuticas Vendiendo productos Exageradamente caros Que pueden ser vendidos Mucho más barato Para ganarse todo el dinero En el mundo Y hacerse de riquezas En tiempo corto Pero además de eso Los médicos Señores Los médicos ¿Por qué? ¿Por qué un médico Tiene que indicar Un medicamento Tan caro Cuando existen otras Otros De lo mismo Que son más baratos Que alguien me lo explique Y con la carita sonriente Un médico Doctor o doctora Te dice Ah Me estoy indicando Que estoy diciendo Y ese medicamento No Ni siquiera te dice nada Cuando tú vas a la farmacia Que te den el fuetazo Ah Que si usted tiene seguro Si Pero el seguro No te da para comprar Muchas cosas de estas Y cuando usted le mete El seguro a esto Le va a rebajar 1400 pesos De un fuetazo De lo que usted Tiene disponible Y para comprar La siguiente Tendrá que buscar 1400 pesos 1400 pesos Sin embargo Con lo que cuesta Esta Esta Usted compra como 5 cajitas de estas Para 5 meses Lo que esto cuesta Un mes Usted compra 5 meses De esto Señores Uno está cansado De esta cosa Nosotros queremos Una revolución Nosotros queremos Un cambio También Un cambio Que favorezca A la gente Más pobre Que favorezca A los más necesitados Un cambio Donde se paran Los abusos De los médicos Indicando medicamentos Tan costosísimos A veces Indicando estudios También Por mencionarlo Que no son Necesarios Para llegar A la conclusión De un padecimiento Y se lo indiquen Y tienen que estar Haciendo Casi o cuantos Análisis Sin necesidad Abusivamente Eso señores Hay que pararlo Rápidamente En nuestro país Bueno Señores Vamos a ver La frase célebre Del periodista Y también Algunas de las noticias Más importantes Del periodista TV Regresamos en breve La frase célebre Del periodista TV En este día Es de Albert Einstein Si los hechos No encajan Con la teoría Cambie los hechos Repito Si los hechos No encajan Con la teoría Cambie los hechos Frase célebre De Albert Einstein Físico alemán De los siglos XIX y XX Nació el 14 de marzo De 1879 Y murió El 8 de abril De 1955 Conocido principalmente Por el desarrollo De la teoría De la relatividad Especial y general Y de la explicación Teórica Del movimiento Browniano Y el efecto Fotoeléctrico El director El doctor Seguro Nacional De Salud Chanel Rosa Chupani Advirtió Que la expansión De las unidades De descuidados intensivos UCI Para pacientes Con coronavirus En la red pública Ha sido afectada Por la falta De personal especializado El funcionero Ofreció la información En un comunicado Donde dio a conocer Que otras 36 camas Para la UCI Entraron al sistema Para atender Pacientes afectados De coronavirus En estado crítico En la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar La tormenta tropical Isaias tuvo un giro Al noroeste Lo que retrasó Las lluvias En la capital De la República Dominicana Situación que golpeó Más a las provincias Del este La oficina de meteorología Advierte que el peligro No ha pasado Y que la gente Debe permanecer resguardada El ingeniero Miguel Campuzano Subdirector De la ONAMED Explicó Que pasada Las 4 de la tarde De ayer El centro de tormenta Estaba próximo A Sabana Grande De Boyá En la provincia De Monte Plata El alcalde Del municipio De Santo Domingo Este Manuel Jiménez Recorrió varios sectores De esa demarcación Para percatarse De cómo van Los trabajos De prevención Y mitigación De desastres Ante el paso De la tormenta Tropical Isaias Que desde esta mañana Provocaba aguaceros Tormentas eléctricas Y ráfagas de viento En gran parte del país Jiménez recorrió La avenida España Y San Vicente De Paul Así como los sectores De Los Mina Villa Duarte Alba Rosa Donde conversó Con brigadistas Y evaluó Las medidas Que fueron adoptadas Ayer Junto al Comité Municipal De Emergencias Ante el paso De la tormenta Isaias Estados Unidos Superó este miércoles Las 150.000 muertes Por coronavirus Un 22,6% De todas las reportadas En el mundo Según la Universidad John Hopkins En total Son ya 4.414.834 Los casos confirmados De COVID-19 Nueva York Sigue como el estado Más golpeado En cuanto a número De muertos En Estados Unidos Con 32.000 Con 32.658 Le siguen El número De fallecidos Nueva Jersey California Y Massachusetts En cuanto a contagios California Suma 475.806 Le siguen Florida Y Texas El balance Provisional De fallecidos Ha superado Ya con creces La cota más baja De las estimaciones Iniciales De la Casa Blanca Que proyectó En el mejor De los casos Entre 100.000 Y 240.000 Muertes A causa de la pandemia El presidente Estadounidense Donald Trump Rebajó Esas estimaciones Y se mostró Confiado En que la cifra Final Estaría Entre los 50.000 Y los 60.000 Muertos Aunque luego Auguró Hasta 110.000 Un número Que también Se ha superado Por su parte El Instituto De Métricas Y Evaluaciones De la Salud De la Universidad De Washington En cuyos modelos De predicción De la evolución De la pandemia Se fija A menudo La Casa Blanca Calcula Que Estados Unidos Llegará Al mes de octubre Con unos 200.000 Fallecidos Por coronavirus Señores Cobb Eclof Impulsa Tu desarrollo En Cobb Eclof Usted puede Conseguir Financiamiento Para su iglesia Préstamos Eclesiásticos Préstamos Para colegios Préstamos Agropecuarios Préstamos Préstamos Para personas Incluso Con más De 65 Años De edad Préstamos Para comerciante Préstamos Para mejoras De vivienda Préstamos Para compra De equipos Y electrodomésticos Préstamos Para recuperación De crédito Préstamos Personales Personales De consumo Cuentas De ahorro Certificado Depósito Fijo Y además Educación Financiera Así que Le invitamos A contactar A Cobb Eclof Llamando Al 809-333-5273 Cobb Eclof Vea De lunes a viernes Desde las 6.30 De la mañana Un compendio De las principales Informaciones Nacionales E internacionales Comentarios E entrevistas En El Periodista TV Con Edwin De la Cruz Por Telecanal 28 Pues señores Vamos a recibir Al Dr. Darío Nin Con sus Importantes Comentarios Saludos Dr. Nin Gracias Saludos ¿Cómo están? Espero que Estén bien Pero Mejor que ayer Pero peor Que mañana Porque espero Que hoy No estén Tan bien Como lo estarán Mañana Mañana estarán Mejor Señores Hoy quiero abordar Un tema Obligado Se ha anunciado Que las camas En la gran Mayoría De los hospitales Públicos Están Colapsadas Totalmente Llenas 100% De ocupación Eso Lo veíamos venir Desgraciadamente Ya llegó ¿Y qué hacer ahora? Bueno Yo entiendo Nosotros entendemos Que el estado Tiene una solución No es la mejor Ni la ideal Pero frente A esta Situación Es la menos Mala La menos La que trae Menos consecuencias Hay gente Hay gente Hay gente Que tiene ya Varios días Hospitalizados Que ya rebasaron La etapa Crítica De la enfermedad Sacaron Salieron De la UCI Ya están En habitaciones Todavía dan Dan positivo Pero creo Que aún así Ya es tiempo De mandarlos A su casa Con las previsiones Correspondientes Para que sigan El tratamiento Allá En su casa En su habitación Con el kit De medicamentos Que se le va A suministrar Para darle paso Entonces A esos que empiezan Con una nueva etapa De la enfermedad Y que tienden A agravarse Porque generalmente Quien ya superó Esa primera etapa Es muy difícil Que retroceda Al punto De agravarse Entonces Como ya las camas Están colapsadas Lo ideal Sería Que esa gente Lo ideal En esta coyuntura ¿Verdad? Sería que ya esa gente Que ha superado La etapa crítica Repito Se vaya a sus casas Con el tratamiento Y con el protocolo Adecuado Así como Los que están Andando ahora Se están quedando En su casa Porque no hay Cómo atenderlos Ese es El consejo Esa es la exhortación Que hacemos En este tiempo A fin de que Puedan darle Atención A quien realmente Atención Va a necesitar Que es el que empieza Un proceso De agravación De agravamiento Y hay que atenderlo Los que ya superaron La crisis A terminar El tratamiento En su casa Con el kit De medicamentos Esa es otra cosa Bukele En El Salvador Los hospitales De allá No despachan A nadie Sin un kit Viste positivo No te vayas A la casa No Esto es lo que Vas a usar Y el estado Le proporciona Los medicamentos Porque hay muchos Que tú le das Una receta Y no van a encontrar Con qué comprarla Porque hoy se van a quedar En su casa No El estado De dar ese kit Para que allá Se le administre En su casa En aislamiento Y así pues Nos evitamos El gran problema Que tenemos hoy Los hospitales llenos Las camas llenas Y también gente Que se va a grabar En sus casas Si lo hacemos así Como lo estamos haciendo El índice de mortalidad Va a ascender Pues de una forma Exorbitante Si tomamos esa medida Puede ser Que logremos Controlar La situación Señores Será Hasta el próximo Comentario Vamos a ponernos En mano de Dios Porque este es el único Que nos puede librar De esta terrible epidemia De la cual nadie Absolutamente nadie Está blindado Bendiciones Señores gracias Por continuar Con el periodista TV Soy Edwin de la Cruz Miren El presidente electo Luis Abinader Concedió Una entrevista Al destacado Periodista José Monegro Y es también El director Del periódico El Día Una entrevista Muy muy Pero muy interesante Pero Aquí Él dijo algo Que a mí me llamó Mucha atención Y me gusta Lo que dijo Habló sobre el tema De la retaliación Y habló también Del tema Del borrón Y cuenta nueva Abinader dijo Que No habrá borrón Y cuenta nueva En materia de justicia Pero También dijo Tampoco habrá retaliación Tampoco habrá retaliación Si hay un caso Con mérito Entonces que se proceda Pero tampoco con borrón Dijo Luis Abinader Recientemente Económica y sanitaria En la que estábamos Envuelto Y Por supuesto Señores Nosotros somos De los que entendemos Que si una persona Cometió un error Si una persona Cometió Un acto De corrupción En la administración De los fondos Del estado Que son nuestros fondos Son nuestros recursos Que se ha sometido A la acción De la justicia Ahora Que no se puede No se puede Como andan muchos Por ahí Acusando a una persona De De ladrón De corrupto Sin Tener las pruebas En la mano Yo espero Que si Encontraron Una persona Que sea merecedora De ser sometida A la acción De la justicia Las autoridades Competentes Puedan Depositar Un expediente Sustentable Con base De modo tal Que no se le pueda Dar para atrás O sea Que sea tan contundente Que no haya forma De echar Para atrás A A una acusación Pero no que vayan A someter Un expediente Sencillamente Para provocar Un espectáculo Una chercha Mediática Que al final de cuentas Va a ver un juez Que dirá No Pero esto está incompleto No No hay suficientes elementos Y lo va a descargar Y además Nunca podrá ser sometido A esa persona Por el mismo hecho ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces nosotros Saludamos la acción De Luis Abinadera Luis Abinadera Pidió también En esa entrevista El presidente Como que se limitaran A los asuntos De emergencia Cuestionó también La decisión De ascender A varios coroneles La decisión Del aeropuerto Que se autorizó Para Bávaro Está bien Señor presidente Electro Luis Abinadera Pero lleguemos A la presidencia Analícese de allá Porque también No es prudente Pienso yo Ponerle como limitaciones A un gobierno Que está Constitucionalmente En su ejercicio Hasta el 16 De agosto A las 10 De la mañana Lo mismo Tengo que decirle A Luis Abinadera Lo mismo le va a pasar Si en el 2024 A él le toca salir De la presidencia O lo mismo le va a pasar Si en el 2028 A él le toca salir De la presidencia En uno de esos dos momentos Él tendrá un tiempo De transición Y quizá tenga que tomar Algunas decisiones Que sean propias De las funciones Ejecutivas Que tiene La presidencia De la república Entonces Vamos a recibir El 16 de agosto Vamos a enfocarnos Cuando llegamos Al gobierno En hacer que este país Marche hacia adelante Porque dentro de las cosas Que dijo Que impulsaría La construcción Que es como un elemento Clave Para el dinamismo Económico De todo este país Yo saludo esa decisión Y creo que es positiva Es correcta Que debe hacerlo De esa manera Porque La pandemia Primero Nos ha quitado Muchas plazas de empleo Hay muchas personas Desempleadas Se ha frenado La economía Entonces Hay que reactivarla Entonces yo pienso Que el pueblo dominicano Si bien es cierto Que quiere ver Que aquellos que cometieron Algún delito Contra los bienes del estado Se han sometido Pero también quieren Primero Que se encarguen De su situación personal De cómo van a comer Cómo van a tener salud Cómo van a tener tranquilidad Cómo van a vivir en paz Con la delincuencia Y yo pienso que hay tiempo Para castigar a los corruptos Y hay tiempo Para que este gobierno nuevo No permita la corrupción Entre sus funcionarios Así que Vamos a esperar El 16 Tan solo faltan ya Pocos días Unos ¿Cuántos? 16 días Sí, 16 días Para que Luis Abinader Sea el presidente Constitucional De todos los dominicanos Tranquilos Que No hay plazo Que no se cumpla Señores Cobb Eclof Impulsa tu desarrollo En Cobb Eclof Usted puede Conseguir financiamiento Para su iglesia Préstamos Eclesiásticos Préstamos Para colegios Préstamos Agropecuarios Préstamos Para personas Incluso Con más de 65 años De edad Préstamos Para comerciante Préstamos Para mejoras De vivienda Préstamos Para compra De equipos Y electrodomésticos Préstamos Para recuperación De crédito Préstamos Personales De consumo Cuentas De ahorro Certificado De depósito Fijo Y además Educación Financiera Así que Le invitamos A contactar A Cobb Eclof Llamando Al 809-333-5273 Cobb Eclof Música 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 Vea De lunes a viernes Desde las 6.30 De la mañana Un compendio De las principales Informaciones Nacionales E internacionales Comentarios De entrevistas En el periodista En el periodista En el periodista TV Con Edwin De la Cruz Por Telecanal 28 Chau Me Música Música ¡Suscríbete al canal!